¡El chisme! ¿Te acuerdas del chino? Claro. Que tenía a su mujer y sus dos cachorros. ¿Sí? Resulta que no eran suyos. Pero, pero, si eran igualitos al chino. Eran del hermano y él ni enterado. Ah, la pitrimite que fea nota. ¿Y quiénes saben? Todo el mundo sabe. Fue el chisme mientras estuviste de viaje. El pobre ha tenido que borrarse de los grupos de WhatsApp, de las redes sociales. Hay gente que incluso dice que se fue del país. No es para menos pobre, ¿eh? Pobre, pobre, pero una historia memorable, ¿eh? Para contarla en todas las reuniones, compadre. Sí, yo creo que ningún chisme le gana a eso. Yo tengo uno mejor. Me refiero al jabón. Yo tengo un jabón mejor en Chalhuanca. Lava mejor, no como este que parece una piedra que se estanca en el río y no fluye. Hablando de piedras, me he olvidado de remojar el chuño. Ya vengo. Ay, que soy fuerte. Mejor delante, soy fuerte, soy fuerte. Tú eres fuerte. Tú lo eres. Tú. Oh, linda. ¿Qué de tu vida? ¿Cómo estás, ah? Bien. Te veo así media tensa, no sé. Félix, tú siempre sorprendiéndome. Sí, tú sabes. Voy a ir a confesarme a la iglesia. Ah, pero hay un problema con eso. El padre Manuel no está en la iglesia, se fue a un retiro espiritual. Caray. Entonces, caminaré un poco. Pero, pero, linda, mira, si tienes ganas de compartir tus cosas, no sé. Mira, yo no soy el padre Manuel, no te puedo absolver de tus pecados, pero yo soy una persona que sabe escuchar, linda. ¿Puedes compartir conmigo lo que sea, lo que quieras, con toda confianza? Félix, Félix, no digas eso. ¿Por qué? No, pero es de verdad. Puedes confiar en mí, o linda. No sé. Lo que pasa es de qué. ¿Qué pasa? Yo estuve en el parque y... ¿Qué pasó en el parque? Vi una situación... ¿Qué tal? Profesor Chávez, ¿qué tal? ¿Sí? ¿Le puedo ayudar en algo? No, no, tú no, tú no, precisamente. Me gustaría hablar con Olinda. Ah. Sí. Ah, bueno. Sí. Ya, sí, ya, ya. Les dejo que hablen. Sí, claro. Yo me voy por ahí. Sí, por allí, por allí. Mejor. Olindita de mi vida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Oye, ¿me parece que hoy ibas a decirle algo a Félix que no deberías contar? ¡Charo, yo profesor Chávez se me salgo en el parque! Suéltalo. Lo dije. Perfecto. Suéltalo. Eso. Disculpe, es que si no me quemaba las entrañas. Ah, su madre. Muy bien. Si salió, ¿ah? Mejor, ¿no? Totalmente. Mejor, claro que sí. Bueno, Olinda, tienes que controlarte porque si te vas de boca vas a crear un problema. ¿Entiendes? Sí, lo entiendo. Bien, perfecto. Así que no lo hagas por mí. Hazlo por Charo. ¿Sí? ¿Prometido? Sí, sí. Por Charo. Por Charo. Por Charo. Muy bien. Muy aplicada. Perfecto. Chao. Chao. Este amor que quieres ser, ¿acaso pronto será? Pero, ¿cuándo ha devolver lo que acaba de pasar? Hoy dista mucho del ayer. Y ayer es nunca jamás. Moneda que está en la mano, quizás se deba guardar. Esta moneda del alma se pierde si no se va. No dejo de pensarte. Ay, Dios. Estoy soñando despierta. Yo estaba convencido de que Gaspar se moría por la bebé. Me parece tan raro que sea un mujeriego. Pues una cosa es lo que uno parece y otra cosa es lo que uno es. Eso es nada. Eso es nada. Si Joelito lo confirmó, pues debe ser verdad, ¿no? Es que hay algo que no me cuadra. ¿Qué dice tu corazoncito? A ver, ¿qué dice tu intuición? Que si despido a Gaspar, estaría cometiendo una injusticia. Pues, te es difícil despedirlo porque eres un hombre bueno. Y ya no te atormentes, ya. Te vas a hacer daño, pobre corazoncito. ¿Por qué Gaspar no pudo hacer lo mismo que el acharito? Terminó su relación con Coqui y siguió tranquila con su vida. Ah, ven a hacer daño a nadie sin meterse en problemas. Y ya no te atormentes, ya no te atormentes, ya no te atormentes. ¿Con Coqui? Qué raro. Me pareció escuchar su silbido. Si se trata de enamorar a Charito, nadie mejor que yo. Qué delicia, por Dios, miren cómo se derrite el quesito. Bueno, justo lo que necesitaba. Quema, está delicioso. Por Dios, qué mensaje más oso y caliente de alma. Si con razón te has dejado Charo, si es que eres un tontorrón. Una locura. ¡El profesor Chavis! ¡Oye, Félix! ¿Cómo estás, profesor? ¿Qué tal? ¿Y tú? ¿Cómo le va? Bien, bien, bien. Sino que me han informado que tenía que informarle que usted está atrasado en el pago de su cuota de servicios vecinales. Pero, ¿qué es eso? Es un pago que se hace mensualmente a la Junta de Vecinos por distintos gastos, ¿no? Ahí está incluido también los honorarios para el guardián de la paz en este barrio, o sea, yo. Bueno, pues recién me entero, Félix. Ah, bueno, sí. Pero ya lo sabe ya, así que pagando, pagando. Bueno, hablando de una cosa importante, hablando de velar por la paz. Yo te considero, cada vez que te veo, te considero un peruano de a pie, ¿verdad? Sí, efectivamente, se me puede considerar así, sí. Bueno, es que justamente estoy intentando resolver un caso de conflicto entre comunidades y me gustaría pedirte un consejo. A ver, sí, claro. Sí, porque creo que tú eres perfecto para eso. ¿Tú me puedes recomendar cómo apaciguar un conflicto entre peruanos de a pie? A ver, es una buena pregunta, ¿dí? Ajá. A ver, ¿cómo puede ser? ¿Cómo ya vuelta ya? Porque acá nos peleamos por todos, ¿dí? No todos nos peleamos, la gente para molesta. Pero ya sé, ya sé, ya sé cómo puede ser. Cuando juega Perú. ¿Cuando juega Perú a qué? Al judo. Cuando juega la selección, ahí todos estamos unidos. Costa, sierra y selva. Los de arriba y los de abajo, los ricos y pobres, derecha e izquierda, todos unidos. Ya, y... Bien, claro, perfecto, me imagino, ¿no? La expresión de la identidad expresada a través de la identidad futbolística, del deporte rey, ¿no? Claro, sí. Pero ¿no hay otra forma de evitar esos conflictos entre peruanos de a pie? ¿Otra gorma, otra gorma? Sí, otra forma. ¿Vera, vera, 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 vera? Ya sé, la comida. La comida. Claro, no hay mejor manera que limar a las perezas compartiendo en mi tierra, tío, un hinchicato, un paiche o tomando su bachado. Ahí también. Pero por supuesto, pero por supuesto, como no he caído antes. La comida, la comida, mira, lleva con nosotros de forma ancestral en nuestras comunidades. Y nosotros estamos relacionados con la comida de esa forma única, primaria. ¿Eh, verdad? Sí, 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 sí. Claro que sí, claro que sí. Oye, nunca te lo he dicho, pero eres un genio. Voilá. Chao. El profesor Chávez me ha dicho que soy un genio y ha vuelto, ¿ya? Pero no me pagó. Ya, me di cuenta, ya. Y así como uno quiere que haya conflicto. Y así como uno quiere que haya conflicto.